Por supuesto que no se puede etiquetar ni una nacionalidad, ni a nadie, por supuesto por el comportamiento de dos personas, pero esta es una historia de extranjeros que vino a delinquir a México. La zona roja fue testigo del robo, la zona rosa, perdón, testigo del robo y de las balas, es el trabajo de Carlos Jiménez. Ahí quedaron en el piso las huellas del enfrentamiento a tiros, los cartuchos percutidos, la mancha que refleja a un hombre que resultó herido de un disparo y una bala que se atoró en una pistola y finalmente quedó ahí. Son las calles de la colonia rosa. Y fue en ese punto donde hace unos días un par de ladrones colombianos asaltaron a una mujer a la que acababan de pagarle 64 mil dólares en efectivo por la venta de una pintura. Y ellos son los agentes encargados de vigilar y cuidar esta zona de Ciudad de México. Esa tarde al estar patrullando se escuchan detonaciones, por lo cual nos acercamos a ayudar a una persona que la habían asaltado, una señora, y se inicia la persecución. Por estas calles comenzó la persecución a toda velocidad de dos ladrones. Uno iba herido pues se enfrentó con el escolta de la mujer que intentó evitar el asalto. Los delincuentes huyeron hacia el paseo de la reforma. Ahí se ve la motocicleta de los ladrones pasar a toda velocidad entre los autos. Un agente que vigilaba los ve pasar y los reporta por su radio. Ahí van las patrullas detrás de él. Por instantes tuvieron que entrar en sentido contrario y por el carril del metrobús para poder alcanzarlo. Desde el centro de monitoreo de la ciudad se coordinó en vivo toda la movilización de los agentes. A la persecución se sumaron policías en motocicletas, camionetas y demás unidades de diferentes sectores. Ahí va la moto con los ladrones. Detrás la sigue otra motopatrulla y una camioneta que se sumó al operativo. Los compañeros traían en persecución a los delincuentes sobre Santa María de la Rivera en sentido contrario. Yo aquí hago el corte de circulación. Ellos dejan la moto 15 metros atrás, descienden de la moto y caminan en diferentes direcciones. Yo logro detener a uno de ellos en esta esquina. En la persecución hubo más disparos. El ladrón herido recibió otro tiro. Así quedó manchada una de las camionetas de la policía por la sangre de este delincuente que ahora se sabe ya lo habían detenido alguna otra vez por robo. Fue justo en este punto donde comenzó el tiroteo aquel día. Aquí, aunque de este casquillo percutido del enfrentamiento al final, los dos delincuentes terminaron arrestados. Uno ya está en prisión y el otro está hospitalizado. Si usted lo reconoce, denúnchenos. Se llaman Harold Peter y José Antonio. Al momento de ser capturados, los agentes les decomisaron un arma y recuperaron los 64 mil dólares que le habían robado a la mujer. En el lugar donde detuvieron a estos hombres originarios de Colombia, así se anunció la noticia. Gracias a la rápida reacción de los agentes de la policía capitalina y a la coordinación de diferentes sectores, los delincuentes acabaron arrestados. Y es que el que la hace, la paga. Para Imagen, Carlos Jiménez.